Y retomamos el tema del COE, ya que son 10 las provincias que se mantienen en alerta por posibles inundaciones. Hacemos contacto con Paloma Félix desde el COE con las informaciones. Paloma, buenas tardes. Gracias, Jean. Efectivamente, el Centro de Operaciones de Emergencia explicó que aunque el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología indica que las lluvias van a disminuir, este organismo mantiene en alerta verde y amarilla 10 provincias del país debido a la saturación de los suelos y a los deslizamientos de tierra que podrían ocurrir. Pero vamos a escuchar al General Juan Manuel Méndez con los detalles. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para María Trinidad Sánchez, Montecristi, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Valverde, Santiago y Puerto Plata. Verde continúa Sánchez Ramírez, Sabaná, La Vega y Espaillat. Tenemos viviendas afectadas 1.655, desplazado a casas de familiares 8.275 personas, comunidades incomunicadas 16, número de albergues abiertos, oficiales 9.365 personas. Bueno, y aunque este miércoles 30 finaliza formalmente la temporada ciclónica, el Centro de Operaciones de Emergencia aseguró que se mantiene siempre vigilante ante cualquier fenómeno atmosférico que pueda ocurrir fuera de esta temporada. Bueno, con estas informaciones, retorno con ustedes. Bien, Paloma, muchas gracias por este informe desde el Centro de Operaciones de Emergencia.